La Andía Sor va a ser la hostia. Si toda España elige este destino para sus fiestas en verano será por algo, ¿vale? Poquita ropa, mucho calor. Playa y fiesta por la noche. Un montón de días, un montón de fiestas, a ver. ¡Vamos, loco! No pasa nada. Miau, miau, miau. Yo a la Andía Sor no voy con la intención de enamorarme. Soy la reina de las tarimas, chavales. Y la peña está muy loca. Sí, 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 loca. Las feas para los feas. Y la guagua es para mí. ¡Vámonos a Gandía Sor!